Y pon que marco, 4-1, un yuco más para la española, 5-1, y al final ha sido eso lo que nos ha salvado, porque no, marco ese y pon, 5-4, un puntito de ventaja suficiente en un final de final apasionante. Total, de final de las de María, que ella es una peleona, y lo ha hecho increíble. ¿Sabes qué me estaba acordando, Javi? Dime. Parece una frivolidad, pero sé que ella se va a acordar cuando se vea despeinada en las fotos. María es muy coqueta, y ha salido ahí, la han tirado de los pelos y todo, y ella se va a acordar, y va a decir, no me hago la foto hasta que no me peine. Bueno, pero yo creo que un oro merece... Hombre, merece despeinarse y lo que haga falta. Venga, yo hasta por una plata me despeino. Hombre, ya ves, ya ves, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, continuamos con otras finales ya, con la emoción que ya traemos, ¿eh?, de esta final de María. Desde luego, la medalla de oro en una final apasionante que no empezó muy bien, ¿no?, porque a los 5 segundos prácticamente tomó la ventaja, ¿no?, tomó la iniciativa la egipcia. Pero luego fue recuperando a María, y ahora nos vamos a ir a la final, la categoría pesada más de 84 kilos. Aquí, en esta categoría, es en la que Babacar, hace tres años, consiguió el bronce en el Mundial de Madrid, y aquí se ha quedado, aquí en Dubái, se ha quedado a las puertas de volver a repetir el mismo éxito. Sí, eso es, eso es. Así que la final entre el georgiano, Gogita Arcania, y el italiano Simone Marino. La final de más de 84 kilos. Sí, es una buena final. El número uno del ranking mundial de georgiano, ni más ni menos. Efectivamente. Bueno, que mira, que suma ya veterano, ¿no?, lo que pasa ya en este peso, ¿no?, su idea de peso, pues aquí no suma en Premier League unas cuantas medallas, seis triunfos, cuatro platas, cinco bronces. Y el campeonato del mundo, en esta categoría, en este peso, pues sería, o será, su primera medalla, eso está claro. Ahora queda por determinar el color de la misma. Es el que, el georgiano además es el que eliminó a Babacar. El que eliminó a Babacar, efectivamente. En el cuadro, el georgiano, que suma pues en su última participación el oro que consiguió la Premier League de Moscú. Ahí, de momento, se lleva el primer puntito, el yuco. Y el senso. Y el senso. La técnica de puño, primer punto ante el italiano. Y no lo va a tener sencillito. No lo va a tener fácil, no. El italiano, bueno, es el número 20 del ranking mundial. Y no lo va a tener fácil con el georgiano. No, tiene título continental. Campeonato de Europa. Tiene 24 años. Bueno, tiempo por delante. Sí, tiene tiempo. Es muy joven. Y tiene tiempo todavía también para sumar puntos. Y para ir, bueno, para ir subiendo también el ranking, ¿no? Llegar hasta final del mundial, pues... También le va a hacer, también le va a hacer subir un poquito. Ha pedido ahí la tarjeta, el video review, el italiano. Seleccionador italiano. Vamos a ver. Ah, está acabando ahí un yuco. Bueno, vamos a ver si se lo quieren dar. O no se lo quieren dar, porque es ahí un poco... Muy injusto. Muy justito, sí. Muy justo. Muy justo. Le alcanza, le alcanza de manera justa. Pues sí, se lo da. Se lo da. Muy justo. Bueno, pues, se lo han dado. Así que yuco para el italiano. Igual que, pero con el senso del georgiano, esto significa que con este resultado, pues sería el georgiano el que ganará el combate. Y, por tanto, la medalla de oro. Tenemos competición por delante, ya las finales. Luego después vendrá en la categoría de hasta 68 femenina. Ahí tendremos la ceremonia de entrega de medallas. Tres finales más, menos 84 hombres, menos 61 mujeres. Muy bien. Menos 75 masculino y ceremonia. Y ahí ya está. Muy bien, se ha tirado ahí muy bien el italiano. A por ese yuco con la mano delantera. Muy rápido. Pues, nada, toma la iniciativa. Sí, vamos a ver, porque ha pedido también el video review el seleccionador georgiano a esa contra del italiano. Y, vamos a ver, esa es la técnica que, en principio, sube del italiano. Y la que van a darle al georgiano, porque la contra también ha sido buena. También ha sido buena. Pues, así que se mantiene como estaba. Empate y el ascenso para el georgiano, es decir, ahora mismo a un minutito para el final de este combate por el oro. Pero, en el peso más alto de categoría masculina, pues es para el georgiano, para el número uno del ranking mundial. Sí. Una pena que Babacar no haya podido estar disfrutando esta final. Sí, porque tiene talento para ello. Y van a parar el combate para que se organice un poco ese karategi. ¿Que no, kimono? Que el otro día, bueno, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, nos preguntan, ¿se dice kimono o no? Se dice karategi. Es karategi, efectivamente. Bueno, pues aquí, en esta categoría, Babacar, hemos visto cómo perdió, ¿no? Con el karate a la medalla de bronce. Bueno, primera ronda al iraquí, ¿no? A Mavast. Primera ronda. Luego al belga, Luca Costa. Y luego ya, pues, en la siguiente ronda, perdió. Luego pudo ir a la de pesca. Perdió, precisamente, frente al número uno. Eso es. A Gogita Arcania, el georgiano, que de momento, y a falta de 18 segundos, con ese resultado, Almudena, tiene el oro. De momento tiene el oro el georgiano, pero bueno, quedan 15 segunditos, que todavía puede sacar algo de rendimiento. 10 segundos. Ahí va a apretar el italiano, porque lo tiene todo perdido. Y, ves, a veces pasa, ¿no? Cuando los últimos segundos entran a lo loco por buscar ese punto, bueno, pues cometes errores que aprovecha al contrario. Y este es uno de los casos, ¿no? El georgiano ha aprovechado esa entrada rápida del italiano para sacarle rendimiento para él. Bueno, porque, efectivamente, es que el italiano se la tenía que jugar. Sí. Ha aprovechado la coyuntura del georgiano para tener y para atar la medalla de oro en más de 84. El peso más alto, así que tres puntos por dos del italiano, ¿no? Perdió el... El senso, sí, pero bueno, ya daba igual. Pero bueno. Quedaban cero segundos. Ya daba igual, ¿no? Lo que pasa es que queda... O sea, yo creo que a veces va un poco, ¿no? Debe quedar algún segundo. Bueno, pues mira, ya está. Ya se ha llevado el oro para el georgiano, que es el número uno del ranking mundial. Así que, bueno, pues bien merecido está y, bueno, era quien tenía todas las posibilidades de ganarlo, ¿no? Para eso es el número uno del ranking mundial. Y nos queda otra final por ver todavía antes de... Antes de la siguiente ceremonia. De la siguiente ceremonia. Eso. En la final de... Menos. Hasta 68, menos de 68 kilos en categoría femenina. Eso es. Así que, a seguir disfrutando. Ya saben que mañana más y mañana vamos a ver la final es... La final es...